Oye, Ome, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Lo mismo que hacemos todos los días sin Uyaza. Tratar de derrotar a Naraku. Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Jugaremos a las emocionantes adivinanzas. Yo, 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 yo. El aguacate. Todavía no he preguntado nada, niña estúpida. Óyeme. Grosero. Majadero. Manos arriba y patas a la barriga babosos. Ay cabrón. Ese pinche muñeco tiene una pistola. Y Uyaza, sálvame. No te espantes. Esa pistola se ve re chafa. Chafa tú tuta madre, pendejo. Ahora sí chiquitos, van a bailar a mi ritmo. Ustedes dos ya valieron lo que él pesó junto al dólar. BAM. Ah. Ya me mató. No, no. No puedo morirme, soy tan joven y bella. Ja, 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 ja. Esa broma estuvo buena. La muy idiota se la creyó. ¿De qué te estás burlando, wey? No, no, de nada. No te enojes, por favor. Adiós. Ya me cansé. Ya me voy a mi casa. Ese niño es un malcriado. Deberían educarlo. Adiós. Sí, sí, sí.